Música ...con entrarse con la venda, claro, se oscurre en la paralela, en la banda... Muy buena ejecución, ahí estamos viendo piernas. He colocado solo un poquito la altura. El diputado de 6,2 y tuvo una nota de 14,625. Obviamente hoy no lo va a conseguir porque con ese punto de penalización. Y ella ha ocupado para la final individual y Vanessa había quizás excepto. De Bárbara Morosova, era en directo. No estamos viendo el número. Ahí está. Yurchenko con pirueta. Hemos visto Yurchenko con pirueta. También es un salto del grupo 4 con una pirueta. Buena posición. También ha hecho muy buena competición. En esta competición, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En esta primera toma de contacto con la gimnasia tenemos... ... ... ... Gracias por ver el video.